En la toma de decisiones usted no puede decidir hoy, hoy no quiero saber de Dios para tomar esta acción Porque si usted ha recibido a Jesús como su Salvador Usted murió a la vieja criatura Murió al gobierno de Satanás Murió al control de Satanás Y vino a ser, y la Biblia dice así, esclavo de Jesucristo Aunque la palabra dice, ya no te llamaré siervo, te llamo amigo Pero estamos sujetos a caminar junto a Jesucristo Junto a su palabra, a lo que Dios establece O sea, que si es así, todo tiene que pasar por el sedazo de Dios En toda acción que tomamos Porque ya usted no es controlado por el enemigo Porque cuando hacemos la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Me va a llevar al destino correcto Al lugar donde no me voy a arrepentir Al lugar donde voy, no voy a tener consecuencias extrañas Porque si Dios me dice Dios respalda El momento Era un momento De el ahora Esaú estaba cansado Esaú venía del trabajo Y estaba delante de él La toma de decisiones En sus manos En sus manos estaba tomando una decisión Y Jacob Su hermano Vio una oportunidad Y le vendió una idea Al hombre que estaba cansado Que necesitaba algo en el momento Y ahí capturó Algo que le tocaba a Esaú Y lo recogió Jacob Dice Jacob Respondió Viole la oportunidad Agarró la oportunidad Y dice Véndeme en este día Tu primogenitura Escucha iglesia Vamos a comenzar por ahí Las decisiones No se toman Cuando usted está cansado Las decisiones no se toman Cuando usted está enojado No tome decisiones De comprar nada Cuando usted está hyper No tome decisiones De comprar nada Cuando usted está deprimido No vaya al supermercado Cuando usted tiene hambre Él respondió y dijo Entonces dijo Esaú He aquí Yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá La primogenitura? Oh que error Que error Es pensar en el hoy nada más Que error Es no pensar en un legado Que error Es pensar en la comida Que yo tengo de frente hoy Que error Es no pensar en la mayordomía Que Dios te ha dado en tus manos Es un error Para nosotros Como iglesia de Dios Solo pensar En la barriga Que me llena hoy Y sin ser responsable En la necesidad Que voy a tener mañana Él pensó Ah ¿Para qué yo quiero esto? Si yo me voy a morir ¿Para qué yo quiero esto? Si a mí no me importa Lo que va a pasar En cuatro años Si yo me voy a morir ¿Para qué yo quiero pensar En las consecuencias De esta decisión? Si no es gran cosa En el caso nuestro local aquí Oh pastor ¿Para qué vamos a hacer Todo este cambio? ¿Para qué entramos A esta transición De la iglesia Santuario De las escrituras? Si estamos bien No hay que hacer nada No hay que hacer nada Para los niños Total Yo no tengo niños Total Yo me muero mañana Total Yo soy anciano No me interesa La juventud Oh Qué error Qué error Tomar decisiones Por el día de hoy Y no ver el legado Qué error Es el que cometió Esaú Y dijo No Yo me voy a morir Mira Yo estoy cansado Hoy A mí lo que me interesa Es hoy Y ese guiso Se ve sabroso Oye Se ve Dice el guiso rojo Ese Hoy estamos hablando De principios Los principios No se cambian Por el calor Del momento Iglesia La moral No se cambia Por los deseos De la carne La disciplina No se altera Por las pasiones Del corazón Este hombre La Biblia Registra Que los padres De la fe Se llamaban Abraham Isaac Y Jacob El pueblo de Israel Así llama a sus patriarcas Abraham Isaac Y Jacob Pero el destino Original Era para que se llamara Abraham Isaac Y Esaú Y hoy Esaú queda Totalmente Fuera de la historia Fuera del legado Fuera del legado Fuera de la bendición Por un plato de lentejas En el calor del momento Porque tomó una decisión Incorrecta Ya no más Abraham Abraham Isaac Esaúd Ahora es Abraham Isaac Y Jacob Yo te voy a hablar Lo que dice la Biblia La decisión es tuya Pero yo te hablo De principios Los principios No se cambian La bendición Que Dios te ha dado Como pueblo de Dios No se cambia Por nadie Que me diga nada La Biblia Lo que dice la Biblia Eso yo percibo Eso lo que dice la Biblia Lo que dice la Biblia Esaúd